El tercer set y el último El tercer set y el último Sí, sí, saludos aquí a Alcolitas Saludos a Inar Ya vemos un partido un poquito ya más tranquilo Los cuatro jugadores dosificándose Vamos a ver quién se lleva la victoria La verdad que los cuatro jugando bien La verdad Y sí pues Sobresaliendo un poquito más de los cuatro El muñeco que ha sido el jugador clave para que se lleve la victoria Esta pareja formada por Rodrigo y Muñeco Sus tiros han sido letales la verdad Es un Rodrigo que también te ha fallado muy pocas pelotas Pero Pero también este Muñeco ha ganado unos buenos tantos Los ha ganado Los ha ganado A veces que decimos Que la falló el rival No, no, no Estos tantos la verdad Los ha ganado muy bien el muñeco Ahí lo vemos Toda la hierba que le avienta A la pelota El rival no permite que tan fácilmente entren los adversarios Y engañando totalmente al oponente Con ser de que también estos jugadores conocen defectos Pues no han logrado descifrar este Los que le meten el muñeco Mira ahí lo tienen Ahí lo tienen Tratando de hacer el cambio Pero Muñeco estando ahí a las vivas Y también su Su capacidad para definir los tantos Ahorita que lo viste ahí en pantalla O si estás aquí Sí, todavía tiene Ahí vemos cómo Cómo se va Cómo diríamos Se va la red del muñeco Para tratar de agarrarlo Mal parado Al contrario Ven cómo le mete tanta queribilla Saludos a Ay, le falla Ya tenía rato que no fallaba la pelota Rodrigo Parejos uno a uno Saludos Guadalupe de Tlazala Desde Tlazala Saludos a Alcolita desde Tlazala también Sí, aquí está Alcolita Y aquí está también su Su primo Ah, qué bárbaro No puede ser Dos, uno A ver si no se les vuelve a A subir el muñeco Dos, uno A ver si no se les vuelve a A ver si no se les vuelve a La falla Y ahora el muñeco Y ahora ya tenemos un Un empate Dos, dos Larga bola Ahora no No fue la labis, ¿no? Yo les dije Ah, sí Ahorita ya el partido se torna más parejo Ya vamos Ya vamos Tres, dos A ver si la llega Rajatán Lo agarra mal parado al Rudy Lo agarra mal parado al Rudy Y se vuelve a meter el Rudy Y se vuelve a meter el Rudy Es caída del Rudy Es caída del Rudy, ¿no? Creo Porque él mete su propio dinero Entonces él Él mete su dinero Agarra por fuera Y todavía digan que Es caída, ¿no? No, eso sí, no No lo creo ni tantito Ahí se hizo Delgadito, delgadito ¡Vamos! ¡De libre, libre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tirado por Rudi! ¡Ya tenemos un 3-5! ¡Vuelta a bola 3-5! ¡Mala bola! ¡Mala bola! ¡Canta el juez! ¡Ya tenemos 4-5! ¡Un tanto para partido! ¡Un tanto para empate! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Del muñeco! ¡Muy buena pelota por parte del muñeco! ¡Ya tenemos 6-4! ¡Ay! ¡Se les corre la pelota ahí a Lunguita! ¡Ya tenemos 7-4! ¡Ay! ¡Se quema ahí! ¡Y qué bolón de muñeco! ¡Ese sí! ¡No se anda con rodeos! ¡Ya tenemos 8-4! ¡Y la verdad antes de que termine muchas gracias por todos por ver la transmisión! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos un poquito tarde! ¡Pero aquí estamos! ¡Y este! ¡Pues no se olviden de compartir! ¡Aquí estamos también! ¡Estamos subiendo mucho en TikTok! ¡No subimos mucho con tonidos! ¡No subimos ahí uno que otro! ¡Pero por ejemplo ahorita subimos uno y ya cada vez vamos creciendo más ahí en el TikTok también! ¡Así es que pues! ¡Poquito a poco! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! de hacer, es lo que debe de buscar ese espacio vacío porque realmente ese espacio vacío le beneficia mucho y este pues tiene que arriesgarla porque el muñeco pues la verdad es un monstruo pero pues también tienes que arriesgar pelota ante él porque si no pues tira la misma, la misma, la misma y pues no le haces nada si, saludos a los cuartes de ahí del siervo de la nación ahí vemos ahí Rodrigo como la agarra me echa el cambio, la agarra muy bien Rodrigo, ahí está lo que yo les decía que se tiene que atrever ahí a tirar el honguita, muy buena pelota y ya tenemos un 6-8 dos tantos de diferencia eran cuatro tantos de diferencia vuelta a bola eran cuatro tantos de diferencia ahora ya tenemos dos tantos de diferencia así es que pues va muy bien, va muy bien y le vuelve a hacer el tanto ya tenemos ahí nueve, seis saludos a los chispas y aquí los tenemos saludos a los buenos chispas ¡Gracias! ycrido un buen chisco 順ofrante provecho ¡Sí! ¡Tocí! ¡Yuy! ¡Auchولado! ¡Buencierto! 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 ¡ Любosco de existen! ¡Buencierto! 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 Yo no sé Yo no sé de dónde saca fuerza Decía que estaba mal Ah, qué buena pelota por Rudy Es que no se atreven De veras, este Rudy ya ve esto muy adentro al muñeco Y no le tira y no le tira No, bueno, la verdad pues O sea, hay que atreverse, amigo Aunque las falles Si no, ¿cuándo van a aprender? Aquí la constante es Aquí hay que estar practicando Y practicando Y practicando Y practicando Para que te salgan Porque si no practican No, no, no salen Y estos jugadores de primera Rudy tiene mucho control con la pala Tiene que intentar Nada de eso que lo deje para otro Muy buen tanto Uno A ver qué hace Unguita Echa el cambio Wow, le voló la Unguita Atrévase, atrévase, atrévase Saludos a los huelemoles Pero de quién De quién es huelemoles Porque pues hay buenos Acá hay varios huelemoles Tira tabla Vamos a ver Se atreve la Unguita Ahí está el tanto Que es lo que yo les decía Que se atreva el Unguito a tirar Que se atreva Ya le hizo tres tantos amigos Tres tantos ya le hizo Ya acaba de empatar el partido ¿Va a ver cómo cantan? Ahí se va Nueve nueve Ya se empató Ya se puso chulo esto Ya a partir de este momento Ya va a ser Ya va a ser todo estrés ¡Ah! La falla Lástima La agarró Maal Miren la diferencia De de Unguita A A Muñejo Esa pelota Él lo hubiera pegado Con todo Con todo lo hubiera pegado Y lo que hizo la Unguita Es que La quiso poner ahí Con mano abierta Pero bueno Diez Diez nueve Diez a trece tantos amigos Voy a Rudy Es un tanto de diferencia Amigo Es un tanto de diferencia Hay que cuidar bien los tantos Y tratar de tirarlos Este En el momento adecuado Yo sé que En ese sentido El muñeco es un rebelde Porque él Lo que yo estoy diciendo Eso le vale Él hace su magia Y lo que sigue Ahí ya vimos que Rudy se quedó Porque yo siento Porque yo siento que sí se cansó Vamos a ver ¡Ay! Amero Pega ahí Se levanta la pelota Buena bola Vuelta a bola Diez nueve Diez nueve Ah, qué bolón de muñeco Qué bolón del muñeco Ya tenemos once nueve ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!